Tengo noticias de la Plata Oste. Un pequeño grupo se ha escapado de esta en el bosque de abajo. Pues igual podemos mandar a los cajadores. No, ha ido el padre Matías. ¡Maldita sea! ¡Necesito ayuda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Silencio, silencio! Vosotros dos, por ese lado. Entendido. ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar... ¡Socorro! ¡No, nada! ¡Quítase! ¡Puedo! ¡Ya! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Gracias a Dios que estás vivo! ¡Gracias a Dios que estás vivo! Dios, no tiene nada que ver en esto. Me alegro de verte, Lara. Siento que te haya dejado la pierna así. No. No es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Y el transmisor de salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta esfera. Sí, pero necesitas... necesitas vendas, morfina, antisépticos... También estaba en la mochila. Exacto. Ven aquí. Vamos. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me hagas eso, idiota del norte! Vale. 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, Dios, no! No, 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 no. La manada está por ahí arriba. 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 La manada está por ahí arriba arriba. La manada está por ahí arriba arriba. va a morir. ¿Qué pasa? Después de dos semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Hímico de Yamatai. Te voy a confesar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay pequeños fragmentos de hueso dentro del mortero. Espero que sean de animales. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clara, ¿me recibes? ¡Reyes! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. ¡Eh, eh! ¡Arriba! ¡Tenemos una intrusa! ¡No por ella! ¡Por favor! ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Se está recargando! ¡Suscríbete! ¡Voy a matarte! ¡Suscríbete! Esto me da mala espina. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye, vaya. ¿Quién es esta monada? Es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es mi hija. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido al madre. No le des todo el mérito. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salí por el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15. Toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, ¿lo tienes? Por Dios, corta. ¡Corta! ¡Corta! ¿Va a volver? Voy a por él. Yo... Un arqueólogo de fama mundial. Yo descubro... El mundialmente conocido arqueólogo Dr. James Whitman. No mato a especies raras de peces. ¿Sabes un pez? No pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Pero va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. Eh... No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba. ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Dr. James Whitman. Relleno 15. Toma 4. A acción. Bien. Ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que ya está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Él tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso quería siempre mi padre. Era un hombre que confía en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.